Fueron detenidos los administradores de una funeraria ubicada en aquí en el centro de la ciudad en la calle Duarte, específicamente por violar el distanciamiento físico, pues ambos detenidos ya serán puestos también a disposición de la justicia, ya que al momento de llegar las autoridades, pues encontraron más de 50 personas en un volatorio y está una medida dispuesta, que está prohibido este tipo de servicios, ya que se está evitando la proliferación del coronavirus. El director regional este hace un llamado a la población de por favor acatar estas medidas preventivas, la cual buscan evitar que se siga proliferando este virus.